Me gusta ir a la Municipalidad de Padre Hurtado. Yo iba a hacer trámite al Departamento de Obras. La gente es muy amable en comparación con lo que era Maipú. Pero yo creo que aquí no hace falta tener un edificio, tener un barrio cívico. En todo caso, nos queda bastante retirado para cualquier trámite, nos queda lejos de nosotros, por lo menos. Sí, igual que hay que darse la vuelta y todo eso, pero queda súper céntrico en la esquina, muy, muy bueno. Yo voy a Peñaflor y me cuesta a tomar la vid, pero... hay muchos problemas. La mayoría de la gente no tiene un vehículo para llegar allá. Hay que pagar, o de lo contrario, ir caminando. Demasiado lejos, uno tiene que llegar en bicicleta, al menos yo en bicicleta. ¿Usted es del campo? Sí, de allá de Santa Mónica. Un poco retirado. Es retirado, sí. Y acá queda más cerca. Porque para este lado hay mucha gente que de verdad lo necesita. Es bastante bueno que lo hagan lo antes posible, para toda la gente y para... Veneceso para todo, para toda la comunidad. Yo estoy con el Consistorial y con el Centro Cívico. Yo estoy con el Centro Cívico y estoy con la Municipalidad. Yo estoy con el Centro Cívico y con el Consistorial. Yo estoy con el Consistorial, yo estoy con el Centro Cívico. Nosotros los dirigentes necesitamos el municipio más cerca. Nosotros los dirigentes estamos con el nuevo edificio Consistorial y ojalá que nos apoyen en eso. Sí. Pero, la licencia de la Ciudad 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 de la Ciudad, Por eso vamos a conectar con el canal . Gracias.